Mensaje para la aparición del 13 de julio de 2018, recibido en la ciudad de Colonia, Alemania, transmitido por María Rosa de la Paz a la vidente hermana Lucía de Jesús. Tiempos de perdón y de misericordia. Con la gracia de Dios en mi inmaculado corazón, vengo a revelarles el misterio del perdón y de la misericordia divina, para la cual ningún error es eterno, ninguna condenación es definitiva ni inalterable, si las almas se abren de corazón para que arrepentidas conozcan el poder de la gracia, del perdón y de la misericordia. Hoy, hijos míos, vengo a invitarlos a curar en sus corazones las heridas que se abrieron por las marcas dejadas en el pasado, por los errores cometidos contra la humanidad y contra el propio Dios. En su infinita gracia, el Dios del amor y del perdón siempre está dispuesto a perdonar y a derramar misericordia sobre sus hijos. Con la misma simplicidad con la que oran de corazón y claman por la paz, Así, hijos míos, el Creador abre sus brazos para irradiarlos y borrar de sus espíritus y de sus corazones todas las manchas. Conocer a Dios es saber el poder de su perdón y la grandeza de su misericordia, y temer alejarse de ella no por un castigo eterno, sino por la necesidad infinita que el corazón siente del amor de Dios cuando verdaderamente lo conoce. Ningún error es imperdonable cuando el corazón se dispone al perdón, cuando en humildad se rinde a los pies de Dios para decirle, Señor, aquí estoy, colocando a tus pies mis errores y mi existencia. Redime mi espíritu, lava mi corazón y conságrame a ti, para que sea testimonio de tu gracia en este y en todos los tiempos que vendrán. Clamen por la misericordia que brota incesantemente del corazón de Dios, y no dejen que este río de eterno amor pase por sus vidas sin que beban de sus gracias. La única condenación eterna, hijos míos, es aquella impuesta por el propio corazón humano que por su ignorancia, orgullo e indiferencia, prefiere estar preso en sus enfermedades y sufrimientos que lanzarse rendido a los pies de Dios y reconocer que estuvo perdido y que necesita encontrarse nuevamente. El Creador de todas las cosas, que lanzó semillas de vida en el vasto universo de su creación, aspira a recoger los frutos del crecimiento de sus hijos, frutos que crecieron superando desafíos y que se harán fuertes, no por su belleza, sino por lo que guardan en su interior. Los errores los hacen crecer en humildad y entendimiento, los hacen reconocer que por sí mismos no conseguirán llegar a un propósito verdadero y que estarán prisioneros de sus propias ilusiones hasta que no se rindan al amor de Dios y a su eterna e insondable verdad. Pierdan, hijos míos, el miedo a ser amados por un amor desconocido e inmenso. El amor de Dios en nada se compara al amor vivido por los hombres, no porque los seres humanos no puedan amar como Dios, sino simplemente porque aún no se abrieron para amar como Dios. Ese amor comienza cuando se permiten ser amados, transformados y curados por su presencia. Y después de haber sido bendecidos, es que podrán multiplicar lo que recibieron. Escuchen con amor lo que les digo y abran sus corazones a un nuevo tiempo y un nuevo ciclo, pues ha llegado el momento de recibir perdón y misericordia, mientras esas fuentes aún se vierten sobre la tierra. Yo los amo, los bendigo y les agradezco por escuchar mi llamado, vuestra Madre María Rosa de la Paz.